Radio Pentagrama, el imperio solidero Palmetre en Vivo, Número 18, Otra 16, Paco, Kelu, Bonito, Arratares, Siquilín, Botes, Curry Siempre con el Caracara, Caracara, Caracero Cumbia, cumbia de qué, cumbia de luna Como me gusta, cumbia de luna Cumbia que suena De Polis, Barrio Cazala Rafa Pesadilla, Alex, Arturín Valle, Valle Nato, Lula, Tres, Feras, Luigi Todos los amigos que se encuentran en la pila Con la pila Polis de Cazala Música 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 Y ese cambio brusco hace El original Y el único cambio brusco Música 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 Más sencillo, cien y chaparra Seis billetes Y me casó la cero, plato segunda Todas las setenta y nueve En los efectos Más sencillo, setenta y nueve Como la cruza con la cero, con el rey de la cero No hay más, no hay más Son para Edito, Junior Bote Omarcito, esos cinco regibles Aquí en el ferry Se me pone el cara A la cero, a mi paté Ese bombesito Radio Penta que ama Banda de la llenada A todos los que le asugan al cabrón Que como el Penta Toma la PRL 23 Para el cano El de Betacas Tito Los cosajeros Cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia de sol Cumbia, cumbia cadena, cumbia de sol La pava de coca, la pinta de mar Escurra la carne para los hambreados Esos piratas Esos amreados La originalidad Rato, pentagrama, raza de leche Como chica helado Chávez, rubas, kits Pante helado La palma A como chica para los hambreados Saludos para los pinches piratas hambreados Saludos, cómalo Toda una plateada Me invita a nadar Venga para el Cumbas Hasta el cielo Para el Cumbas Te parten el reto Hasta el cielo Esos piratas Hay gente en la voladora Hay gente en la voladora Esos piratas Venga gente en la voladora 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 Venga gente en la voladora